Bueno, finalmente se va a poner en vigencia la ordenanza que establecía, que generamos hace un par de años, y que bueno, costó un poco la aplicación, pero es básicamente la administración de los áridos y los escombros en las calles del departamento. Esto tiene que ver con la prohibición de paulatina, porque esto va a ir desarrollándose de manera zonal, pero la prohibición de descargar áridos o escombros de manera irregular o sin contención en la vía pública. En una primera distancia vamos a empezar por la zona de Comercial Mixta, que sería calle San Martín, Roca hacia el oeste y calle Echeverría hacia el este, y los límites sur y norte serían la calle Argentina para el sur y la calle Emilio Civil hacia el norte. Hace unos días se reunió el grupo de obras con los prestadores de estos servicios, generalmente las empresas que suministran los áridos y el ripio y todo lo que tiene que ver con construcción, para ordenar también con ellos y con los profesionales esta nueva ordenanza, que básicamente lo que intenta es, primero, no contaminar más el departamento, regularizar un poco la cuestión del tránsito, porque la verdad que impide, por ahí, la normal circulación de motos, de bicicletas, de vehículos, genera, después de que las obras terminan y los áridos quedan en las calles, genera contaminación no solamente visual, sino también que defecan perros, gatos, hasta crecen plantas arriba de los áridos y pasan años y los áridos están tirados en las calles. Así que un poco tiene que ver con eso, es básicamente una propuesta ambiental, de seguridad vial también y sobre todo de convivencia, que creemos que es una manera de ir llevando también el departamento a un estado de mayor bienestar en lo que tiene que ver con los espacios públicos. Esto no tiene, digamos, finalidad recaudatoria ni entorpecer el normal funcionamiento de lo que tiene que ver con la construcción o las modificaciones que se puedan hacer en las viviendas o en los comercios. Básicamente es ordenar, es paulatino y está hecho, como te decía recién, de manera de zonificación, que cada seis meses se va a ir ampliando, digamos, las zonas donde va a afectar la ordenanza, justamente también para que la oferta y demanda entre el prestador del servicio y el vecino no se vea interrumpida, ¿no? Porque si lo hacemos masivamente, todos los vecinos pidiendo contenedores o las industrias en el momento, iba a colapsar. Entonces lo hemos pensado de un diseño para que también los prestadores puedan, de alguna manera, ir incorporando servicios.